Buenas series y serras de Youtube Aquí está de nuevo Failboard En otro capítulo de Pokémon Blanco Noctob Y no estoy gritando mucho Porque estoy grabando de noche Y bueno, este es el primer capítulo Que grabo Para esta semana Que tengo que grabar ahora seguidos El de El del sábado, el de hoy El del martes El del jueves y el del sábado siguiente Y no voy a poder contestar No voy a poder tener en cuenta Vuestros comentarios para Capítulos futuros Así que bueno, este es el equipo Se me apagó el juego La última vez que grabé Y bueno Tuve que volver a capturar un Joltik Pero bueno A ver No me salió un Joltik igual Le volví a llamar igual Al Joltik Pero Bueno Es un Joltik macho En vez de hembra Está al mismo nivel Y bueno Lo que azule prácticamente igual Fue el primer Pokémon que me salió Ya he pasado lo de N otra vez Y ahora vamos a continuar Bueno, viene Bell Eh ¿Sabes qué, Failboard? Si empujas las rocas que flotan Las puedes mover ¿A que sí, profe? Seguramente tenga que subir bastante Del volumen De 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 mi voz Así que a lo mejor lo oís un poco raro Pero bueno Si no es esto o nada Hola ¿Qué tal estás, Failboard? Como siempre este lugar Reposa de la electricidad Que tanto gustan los Pokémon Las rocas reaccionan entre sí Eléctricamente Y por eso algunas Se están flotando Aunque hay que saber Que no todas se pueden desplazar Mi padre me ha mandado a investigar Un Pokémon con aspecto de engranaje Llamado Clink Claro Con las cosas de que estudié Los originarios Pokémon Me manda todo lo que le apetece Pero bueno Tampoco puedo decir Que no me lo pasé bien Con estas cosas Ah Si me olvidaba Toma esto, Failboard Me da El huevo de suerte Que la verdad está muy bien Es un objeto que La verdad Me viene de perlas Para entrenar sobre todo Porque sube No sé si es Multiplica por 1,5 La experiencia que puede ganar Tu Pokémon Pero bueno Se vamos a dar a No Me confundí No quería darse El Togercito Bueno Vamos a ir con Togercito A ver qué pasa Venga ¿Por qué no? Está a un buen nivel Y me puede ser útil En esta cueva Ahora está otra vez Ahí la duda De ¿Qué? ¿Yoltic O Togercito? Togercito Tiene muy buena defensa Pero ahora nos enfrentamos A un gimnasio Tipo volador Así que no sé Quiero que comentéis eso Sobre todo Pero bueno Creo que Togercito Hasta el gimnasio De tipo Hielo No me sirve para nada A nivel de gimnasios Solo me serviría para el séptimo gimnasio Y para nada más Aromaterapia Aromaterapia ¿Qué hace? ¿Cura todos los problemas de estado del equipo con un suave aroma? No No me interesa ¿Qué? No me interesa Quizá no puedo contestar a vuestros comentarios Pero es porque estoy fuera Y no puedo Lo intentaré Con el wifi del hotel Intentaré responderos Pero si no puedo comprenderlo Pero solo va a ser una semana 6 días Prácticamente Así que No os alarméis demasiado ¿Vale? Vamos a quitarle el objeto Vamos a Ahora vamos a quitarle esto Y se lo vamos a dar a P.K.GamerYGT A dar Me parece experiencia Sí Vale Mira Vamos a ir con Para este enfrentamiento de ahora Con Adry3YT Nos enfrentamos a un entrenador Que Cuando juego yo solo en Nudlock Me mató a dos del equipo Y le tengo bastante miedo Vamos a dar este El casco orientado a Adry Y Vamos a utilizar el repelente de nuevo Para que no salgan Pokémon Porque la verdad Me apetece pasar rápido la cueva Hay bastante del equipo plasma por aquí Así que bueno Tendremos Bastante Que Que combatir Bueno Triturar le quita más de media vida ¿Veis? Vale Más de media vida Otro Triturar le mata Utiliza acróbata Se hace daño con casco dentado Y muerto Vale Perfecto Voy a pasar rápidamente los combates Así Un poco mierdas ¿Vale? Y bueno Vale Viene la profesora ¡Hola! ¿Has encontrado algo? Yo estoy terminando de copilar un montón de datos De esta cueva data de tiempos remotos Pero no tenemos datos que muestren que los Klink existieran hace más de 100 años Ya lo tengo Los Klink aparecieron de golpe hace un siglo Tiene que ser eso Vamos Klink es un Pokémon como Magnemite Eh... Creado... Eh... Por la mano del ser humano Y lo crearon hace un siglo Ya está ¿De dónde vienen los Pokémon? ¿Y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que si lográramos averiguarlo Podríamos estrechar aún más nuestros lazos Oye, una cosita Filborn ¿No crees que esos Pokémon son geniales? Sí, sí Son increíbles Y ahora se pone nada A moverse como imbéciles Las dos pavas estas No sé para qué sirven mover esta roca Bueno Vamos a seguir Eh... Vale, el trío sombrío Más adelante hay unas escaleras Si desciendes por ellas Podrás enfrentarte al Equipoplasma A ver Mirad este objeto, eh ¿Qué os apuestáis a que? Mira lo que es Es un... A hiperpoción Una hiperpoción Ah Acerté Una hiperpoción No, es que esto ya lo jugué Sí Me sabía ese objeto Y una hiperpoción nos viene de perlas Vale, un Drillboard Tipo tierra Escavar Escavar nos va a ser muy útil Porque creo que casi todos los Pokémon que tiene El equipo este Son fáciles de derrotar Con... Con... Con Escavar Así que bueno Vamos a ver que... A mochar contra esta Un clink, eh Vale A ver Probablemente tenga Como habilidad Levitación Vamos a sacar a Tugercito La verdad es que No me están dando la oportunidad De entrenar bien a... A Celestial Y quiero evolucionarlo cuanto antes Que evoluciona al nivel 36 Me parece Si no me equivoco Así que Me gustaría que Me sacasen Pokémon Para Celestial Pokémon fáciles de derrotar Para Celestial Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh... De hecho vamos a ir primero con Celestial Venga Que narices Que está al nivel 29 Está un buen nivel Para los Los del equipo Plasma Está un buen nivel Que deben de estar todos el 27 Más o menos Estos dos señores Nos dan una pepita cada uno Son hermanos Pepita Nos dan una pepita Y el otro también Pero bueno Las pepitas No son muy útiles Así que Bueno Vamos a ponernos esto Ah me cago Ahí hay un objeto Eh... No quiero mover esto Me cago en todo Ahí hay un objeto Eh... Hay que ponerse el repelente Joder Estoy perdiendo un tiempo Poyen dos repelentes Macho Pero es que si no Ahorro más tiempo así Con los repelentes Un antiparaliz Hablando de todo un poco Eh... ¿Os acordáis que utilizo Un antiparaliz Contra Camila Pues todavía no he pagado Ese error Lo utilicé Fuera del combate Y eso es un error muy grave Lo debo de corregir Así que me gustaría Que me dijeseis Bueno este no os cura después Me gustaría que me dijeseis Que Debo de pagar Como ofrenda Por haber Tenido ese fallo Lo que digáis A menos que sea muy bestia Como por ejemplo Matar a celestial No lo Admitiría Podría admitir Por ejemplo Deshacerme de la hipermoción Que acabo de conseguir O... No sé Pero que no sea Matar a un Pokémon Porque matar a un Pokémon Así a lo tonto Me parece un poco injusto Para la persona Que tiene el nombre En el Pokémon Sobre todo Me parece un poco injusto Y... Y no... No voy a... No voy a hacer eso Uno porque me quedo sin Pokémon Y dos porque esa persona Pierdo un Pokémon Por un... Por un antiparaliz ¿Vale? Y me parece un poco injusto Para esa persona A ver si consigo el maldito objeto Coño Está haciendo las vueltas Esta mierda de... Mierda No sé Pues si todos me decís Que por ejemplo Tirar todas las pepitas O... O tirar todos los revivires Para que no puedas venderlos O algo así No sé Algo de ese estilo ¿Vale? Vale Ahora se saca un Scraggy Scraggy Fácil para Doggercito Al ser tipo siniestro O... Daña mejor se le mata fácil Vale Yo el tic Sería muy útil De... Para este gimnasio Que nos toca ahora Y bueno Eh... Yo creo que Lo podría levelear Para este gimnasio Pero... La decisión de... Uh... Superdiente me ha quitado la mitad Vale Pero soy más rápido Tenía que haber hecho desquite Ahora que lo pienso No 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 le quiero enseñar Mufa No aprendes Mufa Mufa es un... Bueno puede ser buen ataque Si lo sabes usar Pero... Para lo que viene Para lo que es el juego Para lo que es el juego De Pokémon Mufa no es Un buen ataque Así que Vale Eh... Me estoy quedando Sin repelentes Macho Joder... 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 Como me lo ha dejado Cora mi equipo Anda por favor Joder... Me sale Un boldo Y me... Me deja hacer Estrear como me lo ha dejado ¿Lo habéis visto? Me lo podía haber matado Si que me hizo golpe crítico Lo sé Pero bueno A ver Bueno vale A ver Me saco un Scraggy Desquite Hace contoneo No me gusta Me hago contoneo Encima se golpea a sí mismo Togercito Togercito es la clave Vendita No me quita así nada Ya me corse Le mato Perfecto Vale Y... Acabo de ver a España Hace... Poco No nos ha pasado Una media hora siquiera Perder 1-0 contra Holanda Lo que la verdad Me fastidia Bastante No voy a decir nada Porque no tengo nada Que comentar Sé que en un vídeo de FIFA Dije que no quería Que ganase España Pero iba un poco En plan coña ¿Sabes? No volveré a hablar En plan coña De eso nunca más Porque bueno En fin Vaya Vaya con los holandeses La verdad Ha sido un recital de Holanda Han marcado unos golazos Lo que viene siendo A nivel futbolístico El partido ha sido una pasada Porque Holanda Ha machacado a España Pero bueno Teníais que verme gritar A mi No me importaba La hora que era Tenía que tener En cuenta La hora que era Pero no sé por qué Me puse como loco Porque es que jugaron fatal Por favor Unos fallos de defensa Que no se pueden tener Que... Unos fallos de defensa Que tengo yo Que he tenido yo ¿Sabéis lo que es...? Yo he jugado al futbol Sé que lo acabé dejando Al final Por lesiones Estudios y tal Pero he visto fallos En la defensa Que eran fallos Que yo he tenido Pero yo no sé Jugar al futbol bien ¿Sabes? He visto fallos Que yo mismo he tenido Otro Travis Por favor Me escavar Y a tomar por el culo A ver si... Pero bueno Después de encima Del bosque Mete a... Al... Torres Torres Bueno A mí no me gusta Torres Le he apoyado Durante mucho tiempo Pero Es que Torres No es bueno Decir todo lo que queráis Pero Torres No es bueno No vale para la selección Es mil veces mejor Llorente A ver Mil veces mejor no Pero Es mucho mejor Llorente Por favor Me está dejando El equipo Jodido El guacho ¿Eh? No estoy atento A lo que tengo que estar A este me lo duerme Me cago en todo A ver Tengo un despertar ¿No? No tengo despertar Pero tengo Vaya Tania Jejeje Joder Con el puto Guacho De los cojones Y el puto Superdiente Se va a cagar Su madre Cuando le haga El golpe De los cojones Estoy todo el tiempo Haciendo lo mismo Estoy cagándola Todo el tiempo Eh Me hace superdiente Me hace superdiente Ay madre Guacho 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 Me va a obligar A Me va a obligar Me va a obligar A usar una hiperpoción El puto guacho Si no Si no Si no Tu pela Superdiente Pues de lo malo Joder Y me lo duerme Pero que cojones Es esto Que broma Es esta Por favor Que broma Es esta Cago en toda la hostia Un agua fresca Para Celestial Me lo mata Que me lo mata Que me lo mata El puto guacho Vamos Celestial Joder Muy bien Escaldar Hipnosis Hoy para usted Tío Confío en que Escaldar No Ay madre Confío Celestial Me los van a matar Tío Me van a matar A uno Un puto guacho Tío Vamos Madre mía Madre mía En que problema Me he metido Con Que no me debía De dar ningún problema Un cacho Pero Me he puesto a hablar De tonterías A ver Que no son tonterías Pero Casi me lo mata Por ponerme a hablar De fútbol Es hablar de España Y mala suerte Tío Que he tenido que gastar Dos superpociones Y una Agua fresca No lo he hecho Lo mejor posible También hay que decirlo Podría haber Utilizado Otra estrategia ¿Sabes? No Pasar miedo Con el primer superdiente De ya que Quizá haber arriesgado Y no haber gastado tanto Pero bueno Mira Prefiero perder Dos y por pociones Y una agua fresca Que perder a un Pokémon Sinceramente Espero que penséis Como yo Porque a ver Las superpociones Y las aguas frescas Están para algo Y yo No me voy a cortar Un momento De salvar a un Pokémon Importante Por gastar Tres superpociones O cuatro O cinco O las que sean No me voy a cortar Un pelo Y si tengo que darme Sin ni propociones Pues me quedo Sin ni propociones Ahora si me saca Wachog Pues vamos a ir Con togercito Que no quiero Más problemas Con los Wachog Un rayo confuso Pero sabes que Que no me voy a cobardar Me cago en Dios Superdiente La misma táctica La misma puta táctica La misma puta táctica Me cago en Dios Es que es la misma puta táctica A tomar por el Me cago en Dios Que casi lo mata A tomar por el culo ya Golpe cuerpo Golpe cuerpo Venganza no lo uso Golpe cuerpo Por venganza Me cago en Toda la hostia Ay madre Ay madre 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 Y volver a curar Es que me cago en todo Es que me cago en todo Es que me cago en todo Un ferrosis Me confundo con los botones ¿Por qué no? Hale Venga Tenía que haber Comprado más repelentes Pero en el momento En el momento en el que Cumplé los repelentes Pues no había más repelentes Por lo que parece Un objeto Vale Una piedra Trueno Pues vale Si sabéis dónde se consigue La piedra a día Os lo agradecería Bueno No os voy a pedir Que me dejéis Muchos comentarios Porque como os he dicho No los voy a poder Tener en cuenta Pero los voy a intentar Poder contestar Ya estamos muy cerca De la salida Solo si digo eso Estamos muy muy cerca Vale Vamos a Tito Mauro Os digo yo Que Tito Mauro Nos va a traer Más de una alegría Os lo digo yo Giga Drenado Recupera toda la vida Hoja Mágica Y fuera Y vale Hoja Mágica No falla Nunca Trismul Debilitado Un Zepstrike Un Zepstrike Adelie 13 Griegate El mejor de nivel Por ahora en el equipo Hay que tener en cuenta Que no le veleo Desde el Antes del gimnasio Para Camila Bueno Debe ser debilitado De un golpe Perfecto Vale Perfecto Perfecto Vale Aquí hay un objeto Cojonudo No estamos muy lejos De la salida O si Ah si Mierda Vale Si 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 Porque no hemos acabado Con el equipo plasma Todavía queda Todavía queda Pero bueno Otra hiperpoción Vale Trozo estrella ¿Cómo se llega ahí? Por abajo ¿No? Perfecto Calamelo Raro Muy interesante Un Joltik Vale Uy Vale Un Gocita Vale Un Gocita Escaldar Debilitado No Vale O Mierda Vale Perdón He dejado de grabar Sin creer Vale Tenemos que cambiar Un Lilligant Es la evolución De Tito Mauro Así que debe de estar A un buen nivel Aunque se evoluciona Con piedra Ahora que lo pienso Pero si está A un buen nivel Pollo fuego Le debe de debilitar Danza caos Oye Que manía Les entra A todos Con Confundir A mis pokémon Me cago en la hostia Danza leteo Se sube más el ataque Me está dando miedo Mátalo No lo mata Ush Togarcito Golpe cuerpo Venga Cojones Danza caos Ole Tus huevos Venga 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 Golpe cuerpo Ahí Venga Gotar Joder Macho Joder Danza leteo Se sube más el ataque No pasa nada Yo confío en mi suerte Confío en mi suerte Vamos a A ir despacito Togercito golpea No se golpea a sí mismo Porque no No podría ser de otra manera No Desquite Venga Joder No te des A ti mismo Togercito eres Mi puto dios No sé cómo lo haces Pero siempre sobrevives No sé Cómo Coño Lo hace Pero siempre Sobrevive Siempre Sobrevive hermanos Sí Siempre Sobrevive Vale Nos va a meter en un problema El Lilligant Porque no he sabido enfrentarlo Le he dejado que se ponga a tope de fuerza Vamos a hacerle represalia Tenía que haber hecho rugido Me cago en la hostia El rugido No No te golpes a ti mismo Yo soy un Daclet Yo soy un Daclet Por favor Gracias Aguaro Me da igual Daclet Me da igual lo que hagas Porque voy a acabar contigo Aunque sea poquito a poco Tú no puedes conmigo Bájame el ataque Me da igual Escaldar 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 Y volver a escaldar Porque ahora Ostias Me he metido otra vez en un problema Los putos Pokémon estos El Lilligant A ver El Lilligant A ver Ya no estás A tope de fuerza Vamos a ver Que tiene más precisión Si Golmillo Igneo O Puño Fuego Los movimientos No De este no Joder De este Cien Seis Seis Claramente Puño Fuego Puño Fuego Lázale tío Se intenta Volver a poner a tope Falla Me cago en Dios Spirit Blaze Es que no puedo confiar en tu Me pongo a insultarle Y reacciona Me encanta Me encanta que hagan eso Que me ponga a insultarles Y reaccionen Es que es Mágico A ver Vamos a ponernos un repelente Porque Lo he pasado mal Lo he pasado mal Otra vez Hoy no es mi día Macho Hoy no es mi día Y menos mal que está el médico por ahí Porque si no Porque si no Ya hubiera muerto Más de uno Más de uno Las cuevas Es que Vamos a ver Si podemos llegar Sin enfrentarnos A ningún Pokémon Gracias Que llegue Bien Vaya mierda De capítulo Estoy haciendo Por favor Voy a Grabar un poquito más Pero muy poquito más Y lo voy a dejar ya Para el siguiente capítulo Siento Haber avanzado Tampoco Pero es que Es que He avanzado Nada 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 No he avanzado Nada Y nada Pero es que Nada es nada Y me siento Super mal Conmigo mismo Por no haber avanzado Una puta mierda Pero bueno Un Pokémon Un Ferrosiz Ay Huir Un Ferrosiz Con casco dentado La verdad Yo quería Ferrosiz Que me saliese Ferrosiz Porque es un moro Defensivo Bastante bueno Sobre todo físico Y con casco dentado Un Ferrosiz Habría que ver Quien se enfrenta A un Ferrosiz Con casco dentado Tocarcito Directo Vale Llave corsé Debilitado Fácil Venga Si sube de nivel Disparo espejo A ver A ver que tiene Tenemos Viento Hielo Baja la velocidad 55 A luz No A luz Se tiene que quedar Mierda Alboroto Tiene 90 En potencia Y neblina ¿Qué hace? Ah Pues esto Quinto neblina Que para el competitivo Para lo que queráis Puede estar bien Para jugar Contra otras personas Sí Pero para el juego Os estoy diciendo yo Que He vivido Por mis experiencias Neblina No sirve para el juego Voy a poner un repelente Porque ya me están tocando Las narices Pero bueno A ver Bueno Mira me pongo el repelente Lo dejamos para el próximo capítulo Podéis dejarme un like Simplemente Porque no se haya muerto ninguno Podéis dejar un favorito Si este es uno de vuestros capítulos favoritos Podéis dejar un comentario Y podéis suscribiros Si os gusta la serie Y el canal El comentario Dejadlo Si queréis Si no queréis No hace falta Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo Y ahora mismo voy a grabar otro Así que Adiós Que tengáis un buen viaje Chao Chao